¿Qué es la exposición de Hernando Tejada? Que falleció aquí en la ciudad de Cali y que lamentablemente, y esto siempre lo voy a decir porque es lo que pasó, ninguna entidad ni gubernamental ni privada ni nixta se quiso encargar de su obra, de su legado hasta el día de hoy, hasta 1924. Nadie se quiso encargar de su colección, de su casa y demás, incluso alcanzarse algún día alguna gestión, pero la respuesta fue tan negativa de parte de autoridades, tanto de Cali como de Medellín, que de existir, de hacer algún tipo de gestión con el legado de Hernando Tejada. Y pues terminó en Medellín la colección de Tejada, de Hernando Tejada, como la de su hermana Lucy, que también vivió aquí en Cali, terminó en Pereira. Por la misma razón nadie se quiso encargar de este legado cultural caleño, porque pues casi todo se hizo aquí. El señor vive acá, es muy reconocido, o no sé si es tan reconocido, pero se impacta todavía a la sociedad caleña actual con su famoso Gato del Río y con la exposición de las gatas, donde todo el mundo se va a tomar fotos, donde todo el mundo va a pasar la tarde, la noche o la madrugada, pero pues no hubo quien se asumiera, digamos, este legado. Aquí vemos una de sus pinturas de 1948, concierto o concert, va a trabajar mucho con el Pacífico, Tejada es un artista que va a trabajar mucho con el Pacífico, con estas imágenes de las fiestas en el Pacífico colombiano, esta de 1948, y va a trabajar con elementos, por ejemplo acá, vamos a ver algunas de sus obras de la serie Manglares. Sí, trabajó mucho, esto es una serie muy grande que hizo de estas piezas escultóricas, en este caso pues una especie como de relieve, de relieve con cierta profundidad en este manglar, en estos dos pequeños manglares, estos los expuso en el Museo de Arte Moderno de la Tertulia en su época, recuerdo mucho esa exposición porque fue una muy bella exposición, si mal no estoy, mal no recuerdo, fue en la sala subterránea de la Tertulia, y trabajando pues como uno de sus materiales primordiales, la madera. Tejada trabajó muchísimo la madera, trabajó la pintura, el grabado, hizo fotografía, hizo cine, o sea es un artista, fue un artista muy prolífico, y pues casi todo ese legado, como digo, no está en Cali, esta es una oportunidad especial para ver su obra, que pocas veces se ve, y la presencia de la mujer es algo fundamental en la obra de Tejada, hizo una serie de mujeres muebles, muebles de mujeres, de la cual siempre recuerdo como Teresa la Mujer Mesa, Estefanía la Mujer Telefonía, era un amante de las mujeres, en todo el sentido de la palabra, o sea, Tejadita siempre estuvo, siempre fue muy coqueto, fue muy respetuoso también hasta donde tengo entendido, por eso era tan apreciado y tan querido en la sociedad caleña, era una figura pública, la gente le abría la puerta según me cuentan después, o lo he visto por ahí en documentales, lo alcancé a conocer, me lo presentaron alguna vez, no lo traté mucho, me lo encontraba, lo veía mucho en exposiciones, en inauguraciones en Cali, casi que no se perdía ninguna, y siempre, 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 digamos, muy coquetón con las damas, pero muy respetuoso, eso hay que aclararlo, sobre todo en estas épocas, que fui una persona muy, muy, muy respetuosa, muy querida de la sociedad caleña, y ahí es donde más me sorprende que una persona como él, no haya tenido, pues, el apoyo a su muerte, de que alguien se hubiera quedado con su obra, este es un autorretrato, es una reproducción de autorretrato, aquí me imagino que este es el libro que han publicado, sí, vamos a ver un poco el libro, por Antonio Montaña, aquí lo vemos con una de sus mujeres, con Paula la Mujer Jaula, si mal no recuerdo, y son, pues, piezas, estas no son de dejada, pero estos sí son dibujos grabados, era un excelente dibujante, un gran grabador, pintor también muy bueno, y bueno, este es el libro, este libro no lo conocía realmente, sí, apenas lo veo hoy, no sé si este será editado por quien, en el Museo de Antioquia, posiblemente, bueno, ahí me quedará la inquietud para ver quién es el editor, y de pronto conseguir una copia, un ejemplar de este libro, la exposición, pues, recoge, por lo que estoy viendo, no solamente las, las obras tridimensionales, sino estas bidimensionales, aquí una serigrafía, sin fecha, esta es una serigrafía de tejada, de la serie Manglares también, otra serigrafía, esta dice de 1950, ay, me cuesta creer que es de 1950, y muchas veces no creo mucho en las fichas técnicas de los museos, porque ya más de una vez me ha pasado que se equivocan, con demasiada frecuencia, por acá otra pieza de 1950, esta sí es de 1950, incluso aquí está firmada, o sea, con el título está la fecha, no sé si acá pues, no, acá no tiene fecha por ningún lado, y por el tipo de serigrafía, y por el tipo de color y demás, esta es muy posteriosa, debe ser de los noventas, estoy casi seguro, estas sí algunas las reconozco, porque sí las había visto antes, con estas imágenes del Pacífico, como les comentaba, de imágenes, impresiones, especialmente del puerto de Benaventura, por allá por la década de los 50, hizo una serie de obras, de dibujos bellísimos, creo que por aquí hay algunas, algunas planchas de grabado, también creo que están por acá, otra es de la fila de 57, aunque, miren lo curioso, aquí dice 1957, y cuando vengo por acá, acá está firmado, y qué dice ahí, creo que 1993, ay Dios, ay Dios, cosas que pasan, del 49, aquí está firmado, está con el título, 1949, y esta se dice 1949, porque esa es del 93, sí dice 1950, no sé, pero eso, por eso digo que nunca les creo, o a veces creo, en las cosas de los autores, de dónde, de las fichas técnicas de museos, en Colombia, porque cometen esos pequeños errores, ¿no? Sí, la otra pieza, pues, las doncellas de Tumaco, por ejemplo, en este caso, una hermosa siligrafía, también, retejada, esta no la había visto, una hermosa pieza, también, y por acá, algunos dibujos, era un excelente dibujante, Hernando Tejada, excelente, aquí tenemos el autorretrato, muy jóvenes, seguramente, otro de los dibujos, un manejo exquisito, de la línea, de las, de las tonalidades, creo que dejó, según por ahí leía, 65 libretas de dibujo, un registro, pues, de, su paso por, por esta tierra, este también es de los 50, es de 1957, aquí es donde uno dice, bueno, miren otra vez, acá, 1957, dicha técnica dice, y en la flor del amor, 1993, no cuadran, no cuadran, qué pena con los amigos del Museo de Arte Monaco de Medellín, pero, pues, creo que las evidencias son las evidencias, 1950, si no, ya, ay, esas cosas, cosas que pasan, le van a disculpar, pero no deben pasar, si, no deben pasar, ya, se equivocaron colocando las fichas técnicas, esta, esta, allá y acá, si, pero, pues, es cosas que no deben pasar, es que tiene una exposición, más de una exposición, homenaje a un artista como Tejada, no deben pasar, insisto, me pasa mucho, lamentablemente, en el Museo de Economía, por eso es que no salgo, ya he dicho muchas veces, por qué no salgo, y este es uno de los factores por los cuales no salgo, salí hoy a ver a Tejada, porque me encanta este trabajo de Tejada, si, fue un excelente dibujante, un excelente pintor, hizo unas maravillosas obras gráficas, vale la pena venir a ver la exposición a pesar de los pequeños errores de montaje, algunos pequeños errores de iluminación, les voy a mostrar un error de iluminación, cuando yo me acerco, y cuerpo le hace sombra al dibujo, entonces no lo puedo ver de cerca, porque le estoy haciendo sombra, aquí sigue mi carota, si, ahí está mi carota, con el celular, haciendo esto, ese tipo de cosas no deben pasar en las exposiciones, me van a decir que soy muy jarto, y si, soy muy jarto, pero son cosas que no deben pasar en las exposiciones, hay que diseñar la exposición de tal manera que, si, uno pueda disfrutar de la obra sin interferir en ella, más en el 2024 mil, cuando yo pongo aquí la cabezota y el celular, le hago sombra a la pieza, y eso altera la percepción de la pieza, por eso me toca estar grabando en diagonal, porque si quisiera grabar en el tal, miren lo que pasa, un pequeño tip de iluminación, no debe pasar, no debe pasar, pero lamentablemente pasa, lamentablemente pasa, voy a dar un registro aquí rapidísimo, me disculparán las sombras, que yo pueda poner sobre, que no encuadre bien las piezas, pero pues, se sale de mis manos, continuemos con la exposición, disfrutemos la obra del maestro Tejada, cordialísimamente invitados, todos y todas a ver esta exposición, acá vemos otra pintura interesantísima de Tejada, la hamaca, de 1963, y por acá, estos relieves, llamémoslos así, son como unas especies, o ensamblajes más bien, las que relieves son ensamblajes en madera, la ciudad del manglar, no van a leer las fichas técnicas, me van a disculpar, pero ya si ya no les creo, ya no les creo, bueno, esto es como obvio, manglar con gato y cangrejo, manglar de jaguar, es difícil, acá otra serie de dibujos también, retratos, 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 una exposición que vale la pena venir a ver, reitero la invitación, una exposición además que no se repite muy frecuentemente, hace unos años el Museo La Tertulia hizo una exposición homenaje, muy buena exposición, debo decirlo, sí, una exposición homenaje al maestro Tejada, lamentablemente pues las obras no están en Cali, las obras están en Medellín, o sea que esta es una oportunidad que pocas veces se puede tener, y que vale la pena apreciar, bueno, queridos y queridas con estas imágenes, estos ensamblajes, de estos relieves del maestro Tejada los dejo, les recuerdo que sus likes me ayudan muchísimo para la difusión del canal, también sus suscripciones, si podemos subir las suscripciones mejor para poder seguir haciendo este tipo de contenidos, ahí disculparán lo malo, un amigo dice disculpen lo malo que es de tienda, y aquí frente a esta tienda, este bodegón con molino, pues sale mejor la frase, pero pues toca a veces decir las cosas, como son, y bueno, espero que puedan visitar la exposición, la exposición también del primer, el segundo piso también está muy interesante, y los dejo y nos vemos pronto, chao.